Buenas queridos amigos aquí pues haciéndoles un video amigos aquí porque ya estamos en Ciudad Juárez para cumplir lo que prometimos vamos a pasarles más información de los exámenes médicos de las huellas de todo amigos todo aquí vamos ya por los hoteles a hacerles unos videos para compartirlos en el canal amigos que ver que pues toda la dificultad vea todo lo que pasa a uno amigos y pero pues que bueno que que logramos el cometido amigos se logró el cometido ahí vemos el consulado también amigos ahí está el consulado ahorita vamos a subir más a videos amigos para compartirlos con ustedes aquí estamos en Ciudad Juárez aquí cerca del consulado también ahorita vamos a ir a un lugar amigos a desayunar algo bueno vamos a ir a desayunar algo para que conozcan este lugar tal vez muchos ya lo conocen algunos que van a venir no es un lugar económico entonces les hago un pequeño video amigos aquí para compartirles tantas vivencias amigos varias veces me tocó venir salir salir con la cabeza caída y pues bien la gente ahí amigos esperando su cita ahí ahí está la gente amigos ahí está la gente amigos otros aquí también para acá están los exámenes médicos amigos clínica américa internacional aquí viene a hacer mis exámenes médicos amigos a esta clínica médica internacional aquí me hice los exámenes 17 años amigos luchando logramos hacerlo logramos amigos aquí hay un lugarcito esto voy a hacer mis exámenes médicos no sé la verdad si es aquí o no este restaurante la nueva central amigos se los recomiendo aquí estamos por el hotel ibis hotel ibis no me tocaron unas luchas amigos pero buenas estamos acá en el año pasado vine dos veces amigos en el 2022 en diciembre vine dos veces así que pues logramos amigos el cometido y venimos aquí a un rato a pasar a compartir a estos momentos vamos a desayunar algo amigos o aquí en la central y a tomar videos también en el puente amigos a ver allá donde están esperando ahorita les subo más videos amigos y y